Bueno, pues para finalizar la visita guiada que hemos tenido con nuestro amigo José María, nos encontramos ante un molino, bueno, José María, un molino manchego en baño de la encina. Es que en baño somos muy manchegos, en baño estamos pegando la mancha, entonces este molino es el molino manchego más al sur que hay en la península, que se tenga constancia, el molino manchego más al sur, molino harinero que está reconstruido, más o menos se ve, menos de la mitad está reconstruido, solo está la base y bueno, se ha reconstruido todo como fin turístico, como fin para la visita y dentro pues tiene una exposición que ahora vamos a ver. Ya en el catástrofe del marqués de la encenada aparecía el molino de viento del santo cristo con la función de harinera, como ya he dicho, para los vecinos aquí tener su propuesta. O sea, que su nombre es... El molino del santo cristo. Vale, ¿se conoce quién lo hizo? No, hay una leyenda que ya lo han contado, pero no se conoce quién lo hizo. Sí, sí. Además, lo bueno que tiene es que la leyenda no lo han contado, hemos visto el molino, con lo cual la gente que venga de turismo a Maña Valentina tiene que compaginar las dos cosas, la leyenda con el molino, que venga aquí y que lo conozca en el sitio. Exactamente, ahí está. ¿Pasamos al interior? Vamos a pasar. Bueno, pues en el interior del molino nos vamos a encontrar cuando nos visitéis con una exposición que se llama Historia al viento. Es una exposición donde se puede conocer todo cómo funciona el molino, otros tipos de molinos y bueno, estamos en un sitio más alto del pueblo, en el que se llama Buenos Aires. Desde aquí, pues hay una visión increíble de las pequeñas ventanas del molino y nada más que invitaros a que conozcáis nuestro pueblo, que os acerquéis por la oficina de turismo. Estamos todos los días dispuestos a recibir visitantes, a darle conozco a nuestro patrimonio y que disfruten también de nuestra gastronomía y de nuestros senderos y de todo lo que este pequeño pueblo de la comarca norte de Jaén esconde. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!